Toma tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente Y le pide la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se pula disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy miro es un hombre y yo quiero acordarme Mi mano izquierda toma tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente Y le pide la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se pula disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy miro es un hombre y yo quiero acordarme Tu lohé miro es un hombre y yo quiero morir y yo quiero que yo cuando te aparezca yo lo voy a 코� y yo espero que way